Música En el mismo lobo nacen las flores Y crecen un par de patichos rojos Ilusiones que andan sin concretar En el mismo lobo nace la par de patichos La pincha que va a ir a ver En la terraza triste de un mono blue Se ve con los amigos y los no tanto Se ve la misma que amado con tu pernet Música Que eso pobre punga que se llevó Y él se vela todo y llora el puntero Y llora la cara en el mismo duro Y el cura chamuyo gato de garrabal Se mezclan las alegrías con los problemas Y se devuelta mi perro con tu corrión Música En el mismo lobo se canta Y de esa manera se mezclan las ilusiones con la razón Se mezclan los colores con los olores Se mezclan mi cabrioreja con tu pulgón Y de esa manera se mezclan las alegrías con tu pulgón Muchas gracias de todo corazón a todos los que participaron en el video Venga, 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 venga Estamos nostálgicos, no pueden irse así